Vamos con la siguiente pregunta. Entre los años 764 y 814, el Imperio Carolingio alcanzó su máximo esplendor bajo el reinado pues del rey que le da su nombre, Carlo Magno, cuya principal aspiración era. Vamos a ver cómo les va con esta pregunta. La A es liderar la reconquista para expulsar a los árabes de la península ibérica y el norte de África. La B, reconstruir el antiguo imperio romano reuniendo bajo su corona los países de Europa Occidental. La C, consolidar el sistema defensivo de su reino frente a los invasores bárbaros. Y la D, contrarrestar el poder de la Iglesia Católica para aumentar su influencia territorial. Vamos a ver cómo les va con esta pregunta. La respuesta es reconstruir el antiguo imperio romano reunido, reuniendo bajo su corona los países de Europa Occidental. De hecho, en un principio se le llamó Sacro Imperio Romano Germánico porque fue un imperio creado para unificar toda la Europa Occidental pero también intrínsecamente relacionado con la Iglesia Católica. Por eso Sacro, Sagrado.